Mi intención es ver ella feliz ahora. Luego de ver el video de la chica del vestido rojo, el modelo británico Andrew Nuggett, quien radica en Santa Cruz de la Sierra, hizo un comentario a través de Facebook pidiendo ayuda para encontrarla. Yo, una espontánea decisión para escribir mis palabras, quiero saber esa chica, si alguna persona conozca a ella, por favor quiero la número porque quiero hacer una cena por ella para cambiar un mal momento para un bueno. El joven de 26 años destaca la valentía y el romanticismo de la joven, quien fue rechazada por su pareja, luego de sorprenderlo en plena plaza 24 de septiembre con un detalle romántico. Ella me dice, sí, está bien y ella muestra a todos, ok, no importa ese video, soy muy fuerte mujer y Dios tiene muchas grandes oportunidades para mí y gracias a Andrew también.